En este punto, ya además de los periodistas, aún está habilitado el paso peatonal hasta que comience el evento protocolario. En ese momento estará suspendido este paso por cerca de dos horas. Ya comienzan luego a transitar los primeros rellos, los de carga, los primeros camiones y esa logística en este momento se está avanzando. Hay varias inquietudes y muchísima expectativa, eso sí es claro. Precisamente aquí me acompaña el alcalde de Cúcuta, Jairo Llanes. Alcalde, ¿cuál es la expectativa en ese momento por esta reapertura? Expectativa que confirma el trabajo que hemos venido sosteniendo desde más de dos o tres meses. En el sentido de que estas mesas técnicas hoy ponen a prueba sus resultados y naturalmente estamos convencidos que todo saldrá como lo hemos pensado. El paso peatonal reactivado, el paso vehicular con mercancías naturalmente previsto, el saludo protocolario con los altos dignatarios de los dos gobiernos. Y naturalmente que continúan las mesas de trabajo para ajustar todo este proceso de intercambio comercial, de intercambio cultural, de recuperar esos tiempos perdidos que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir. Alcalde, hay expectativa pero también hay incertidumbre, por ejemplo, por parte de algunos transportadores. Ellos se preguntan qué va a pasar luego de este acto en temas de logística, de operatividad, de rentabilidad, seguridad en general. ¿Cómo operará? El ejercicio logístico se repetirá todos los días para el paso de mercancías. Lo único que está en discusión y en análisis es el paso de vehículos de placa venezolana, que lamentablemente por el congestionamiento de vehículos en Cúcuta lo estamos considerando que sería un tema a discutir. Sin embargo, naturalmente que en este momento las empresas de servicio público que vienen prestando en buses y en taxis y en todo tipo de vehículos, también algunos privados colombianos, pues transportan las 35 mil personas que nos visitan diariamente. Esto está funcionando muy bien y seguramente con transporte público sostenible del que estamos implementando en los próximos meses podremos también dar una muy buena sorpresa para mejorar el servicio. Pero por ahora sería, digamos, erróneo pensar que no menos de 400 mil vehículos que tiene Cúcuta, que colapsan las calles normalmente, se adicionen a carros venezolanos, que sería un tema negativo para el deseo nuestro de atender muy bien a los comerciantes y naturalmente al turismo de comercio que todos los días nos visita. Alcalde de Cúcuta, sin duda alguna la economía cambió durante este tiempo. Cúcuta se volverá el centro de atención no solamente para los venezolanos, sino para Latinoamérica en este momento porque sabemos que también el tema migratorio este es un paso fundamental. ¿Qué esperan los próximos días para Cúcuta? ¿Está preparada? ¿Continúan las negociaciones? Porque si bien es cierto esta apertura, tendrán muchas cosas positivas para ambos países. La oferta y la demanda de bienes y servicios es la ruta que va a marcar el crecimiento poco a poco lento, esperamos, de toda esa demanda que tiene Venezuela. Que también de la misma manera esperamos que el aparato productivo venezolano se reactive y haya traslado de mercancías en el sentido Venezuela hacia Colombia. Yo creo que el comercio internacional y su propia dinámica poco a poco va a encontrarnos sus niveles de competitividad y en forma paralela lo que significa la atracción de inversión, la atracción de nuevos inversionistas en empresas que transformen materias primas en Cúcuta o que sirvan o monten sus centros logísticos y de comercio para seguir incrementando. Porque lo que entre todos deseamos desde la frontera es que la economía venezolana se reactive, que su capacidad de compra y naturalmente su aparato productivo vuelva otra vez a encontrar sus niveles para que detrás de la oportuna, digamos, abastecimiento de materias primas colombianas o de productos terminados, el flujo de comercio se compense en uno y en otro sentido. ¿Qué cantidad de personas transitan diariamente por este importe? 35 mil personas diariamente se observan aquí, desde tempranas horas, todas las familias venezolanas que buscan en bienes y servicios, encuentros o simplemente traslados de migrantes que todavía se desplazan hacia otras ciudades, pues encuentran en Cúcuta su centro logístico familiar. Y la idea es apoyar y obviamente ser muy conscientes de que Cúcuta se ha convertido en ese ejercicio de cembra de la migración para apoyar a tantas personas que necesitan sus servicios. Ok, muchísimas gracias. No, un saludo especial. Gracias. 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 Gracias.